Israel desoye las advertencias de la comunidad internacional que teme una catástrofe humanitaria si ejecuta su plan de atacar a Fá en el extremo sur de Gaza y donde se hacinan más de un millón de refugiados. La situación sigue sin visos de mejorar en este lunes 12 de febrero, en el que China estrena Año Lunar con la figura del dragón como símbolo. Augura buena fortuna y falta vallas iba a hacernos. En tres minutos te pongo al día de la actualidad internacional. GMT, un podcast de la agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Este mismo domingo, en una tensa llamada telefónica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha dicho al primer ministro israelí que no debe ejecutar una operación militar en Rafá a menos que un plan garantice la seguridad de la población. Netanyahu asegura que prepara un plan detallado para evacuar a los civiles, pero ya son pocos los que le creen. Y Gaza no resiste. Los pocos hospitales que quedan abiertos lo hacen en unas condiciones de extrema precariedad. Uno de ellos es el de Al-Aqsa de Deir al-Balá, al que ha accedido personal de la OMS por primera vez desde el 13 de enero. Estamos aquí para apoyar el sistema sanitario que sufre por la guerra y por el desplazamiento de la población, lo que impide a los trabajadores hacer su cometido, dice el doctor Atanasios Gargavanis, cirujano, e insta a lograr un alto el fuego lo antes posible. Ereuropa vuela más de 50 destinos de Europa y Latinoamérica. Descubre el tuyo en ereuropa.com. Ereuropa, tú decides. Desde el otro lado del charco, Trump vuelve a agitar el avispero y anima a Rusia que haga, y son palabras textuales, lo que diablos quiera, con los aliados de la OTAN que no paguen en defensa. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, le acusa de socavar la seguridad de los países miembros. ¿Y un abrazo vale más que mil palabras? El presidente de Argentina, Javier Milei, decía hace unos meses del pontífice que era el representante del maligno en la tierra, pero este domingo desde Ciudad del Vaticano se fundía en un abrazo con el Papa Francisco. Fue tras la canonización de la Primera Santa Argentina. Este lunes mantendrán además un encuentro de unos 15 minutos que Milei recibe expectante y contento, según ha asegurado, el portavoz de Presidencia, Manuela Dorri. Mucha expectativa y ya te digo, con las dos cosas. Con efectivamente la audiencia que tenga con el presidente Milei y con la posibilidad de concretarse, por supuesto, de que el Papa Francisco visite la Argentina dentro de este año. Así que, contentos, contentos. Este 12 de febrero, el Aitamaris regresa al Mediterráneo para una nueva misión de salvamento de migrantes en Altamar. El barco tiene capacidad para 165 personas a bordo y su destino es Siracusa, cerca de la isla de Lampedusa. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues uno intenta imaginarse lo que se va a encontrar. Pues gente muy castigada, gente que va a venir muy debilitada por diversos motivos, por no comer, por no beber, por angustia, por mal amar, por situaciones de violencia. Bueno, pues gente en una situación que los pone en gran vulnerabilidad. Juan Luis Saro es médico voluntario en el Aitamari, cuya campaña, en la que se han recogido unos 40.000 euros, ha sido financiada a base de crowdfunding. Fuerte, valiente y benévolo. Así es el dragón, que como te contaba, acaba de llegar como símbolo del nuevo año lunar chino recién estrenado. Sustituye al conejo y es tan adorado por los orientales que muchas parejas deciden tener hijos durante su año por los buenos auspicios que conlleva. De modo que, así sea. Y hasta mañana. GMT. Un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.